Hola, muy buenos días. Un día más, una nueva emisión de Próxima Televisión. Capítulo, episodio, programa número 6. Soy Óscar del Moral. Bienvenidos a esta mañana en la que estoy aquí con Antonio Moreno. No, Antonio Casado. Antonio Casado, efectivamente. Tengo yo tantos Antonios en mi vida que los apellidos los confundo. Muchas gracias por la puntualización. Bueno, pues está conmigo Antonio Casado y el tema de conversación de esta mañana, aparte de que tendremos un invitado al final que luego os desvelaremos, es el famoso 4K. Todo eso de lo que tanto y tanto y tanto se habla últimamente, que hemos visto en la feria, en IFA, como ya ha cogido toda una dimensión. Así que, ¿qué es 4K? Antonio, cuéntanos. ¿Qué es 4K? La verdad que es fácil más o menos de explicar, pero quizás a lo mejor algunas cosas se nos escapan. 4K significa, o sea, es una forma un poco de simplificar una resolución que es lo que se llama, lo que se denomina ultra alta definición, que es como si pusiésemos cuatro paneles de Full HD, 1080, uno al lado de otro y serían cuatro paneles y eso sería 4K. O sea, básicamente cuando hablamos de resolución, es importante contar nuestra audiencia que nos referimos a los puntos, ¿no? O sea, a los puntos que tendría una pantalla de televisión en este caso, como esta Panasonic, que nos han prestado hoy, que es una auténtica, vemos aquí la bahía de San Francisco, ¿no? Con el puente, con el famoso Golden Gate. Entonces, cuando hablamos de 4K, hablamos de resolución, hablamos del tamaño de puntos que tiene la pantalla, el tamaño de puntos que puede dirigir, ¿no? Sí, serían 4.096 puntos en horizontal y 2.160 en vertical. Por eso se denomina 4K. 4K se refiere un poco a la resolución horizontal en píxeles, en líneas, que son 4.096 líneas. De ahí es donde sale un poco el simplificar en 4K, pero 4K no solo significa 4.096 por 2.160, existen resoluciones diferentes y tal, pero todas con un común denominador, que se denomina 4K, porque digamos que las resoluciones son todas 4.096. Vale. ¿Y cómo, en realidad, la diferencia básica frente a un Full HD, que es lo que estamos comprando, que es lo que vemos en los televisores que tenemos en las tiendas desde hace escasamente un par de años o tres, en realidad, entramos en la alta definición hace 5 o 6 años aproximadamente, con las pantallas de 720p, que se llaman las pantallas HD Ready, que se conocían entonces, que eran de 1.280 por 720, ¿no? Que de ahí viene el 720p, viene precisamente de esa segunda parte de la resolución, ¿no? De la resolución vertical es, ¿no? Resolución horizontal. Resolución horizontal, perdón. 4.096 líneas, en realidad son 2.160 líneas horizontales, 4.096 líneas verticales, lo he dicho mal, lo he dicho al revés. Recordemos que el estándar de televisión antiguo, que era el famoso 625 líneas, o sea, cuando hablamos de la resolución 4.096, lo que estamos diciendo, o sea, 4K, estamos diciendo que es que casi estamos multiplicando por 10. Por 10 prácticamente, sí, sí. O sea, si tú ahora mismo en este display, que es 4K, pusieses una señal de 625 líneas, o sea, ocuparía, nada, un cuadradito muy pequeñito aquí, que claro, nos queda ridículo, ¿no? Pero es la emisión que, de hecho, está teniendo la TTT actual. De hecho, tenemos una imagen, no sé si podemos ponerla, con la comparativa de lo que son las resoluciones, donde se ve cuál es la diferencia del cambio de tamaño, ¿no? Entre lo que son las famosas 625 líneas, o la resolución que en Europa eran, se conocía como 576p, ¿no? Aunque, bueno, lo tenemos en pantalla justo en la parte posterior. Que es lo que se denomina PAL, que es 72576, que es la señal normal que se llama SD, Standard Definition. Luego ya cuando pasamos a alta definición, que es High Definition, tenemos las dos resoluciones de 720p y 1080p. Cuando saltamos en 2K, que es muy parecido a 1080p, que prácticamente es idéntico. Y luego cuando saltamos a 4K, que es un salto comparable, digamos, a saltar de SD a Full HD, pero a unos niveles incluso mayores, porque el impacto es mucho más grande. Claro, como vemos en pantalla, tenemos lo que sería ADV, conocido como Digital Video, ¿no? Que en principio era el formato que utilizaban las cámaras de grabación compacta de vídeo, aquellas con las que nos volvimos locos hace como 14 años, 15 años puede ser aproximadamente. Que los que estábamos un poco metidos en esto de la tecnología las traíamos de Andorra, de Andorra Primark, porque en España tenían un precio muy elevado. Luego surgió el 720p, como el estándar de televisión de alta definición, que en Estados Unidos llevaba implantado muchísimos años y que Europa llegó mucho más tarde. Y después, los últimos 5 años hemos disfrutado de 1080p. Y aquí en la pantalla posterior se puede ver lo que son los diferentes tamaños y efectivamente un 4K es 4 veces la resolución de lo que tenemos actualmente. Vamos a aprovechar este pequeño momento para introducir a Aitor, el director de la revista OnOff, que hoy nos va a acompañar también en el programa y que también va a ser parte de esta conversación de los 4K. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estábamos Antonio y yo tratando de explicar un poquito a nuestra audiencia lo que es la diferencia, lo que son las pantallas, qué es 4K, exactamente lo que quiere decir. Y tenemos para ello, para ilustrar un poquito el ejemplo de este fantástico televisor que nos ha llegado, que la verdad es que yo estoy verdaderamente fascinado del nivel de detalle que tiene. Sí, sobre todo, aunque lo veas muy de cerca, es ahí donde más se aprecia el 4K, que no se vislumbran los píxeles, a pesar de que el tamaño de 65 pulgadas, pues... Sí, da mucho de sí, ¿no? Ya da de sí. Y pone, y pone. Ya da de sí. No le hemos quitado las pegatinas por aquello de que parece que ha salido corriendo de un centro comercial. 4K de verdad. Porque esto ya está a la venta en nuestro país, ¿verdad? Esto ya está a la venta, este creo que está en alrededor de unos 6-7 mil euros más o menos, es lo que se mueve en las compañías Samsung, Sony, Panasonic... Hayer también creo que tiene un televisor también de 4K. LG, Hayer también, Philips incluso, o sea, que el 4K ha venido para quedarse, es algo que hay que transmitir. Y sobre todo, más que hablar de resoluciones y estas cosas, que evidentemente hay que hablar de ello, yo creo que lo que a la gente hay que transmitirle es eso, la experiencia de usuario. Yo he tenido la suerte de tener uno de estos también de 65 en casa durante bastante tiempo, y la verdad es que es impresionante. Tanto con usos, fíjate, como con fotografía, por ejemplo, es una de esas cosas que a todo el mundo le encanta disfrutar. No te cuenta que una fotografía normal hasta ahora mismo se podría nada más que tener 2 megapíxeles. Sí, un Full HD. Un Full HD son 2 megapíxeles en pantalla, que realmente dices, hombre, con las cámaras que hay hoy en día, que poquito, ¿no? Esto ya son 8 megapíxeles, o sea, son 8 millones de píxeles de una fotografía que imagínate cómo se disfruta, cómo se aprecian los detalles y luego, por supuesto, puedes hacer zoom, o sea... Puedes tener una calidad de fotografía impresionante y entrar en detalles, ¿no? Claro, porque estos televisores supongo que obviamente vendrán con todas las prestaciones necesarias para utilizar todos los equipos multimedia que tengas en casa, desde un teléfono... Seguro que lleva la tecnología Miracast, supongo, para poder... Lleva tecnología Miracast, lleva los Wi-Fi propios de todas las marcas, que hacen una optimización para controlar desde el mando, desde la tableta, etcétera, etcétera, el propio televisor. Y, bueno, pues este en concreto, que yo creo que ahora mismo es el único televisor que hay con esta capacidad, tiene un HDMI 2.0. Empezamos otra vez a hablar un poco de tecnología. Un poco de la carga, ¿no? Pero es el conector que llevaría, que trasladaría la imagen y el sonido desde un servidor, y si no es este estándar, que es el 2.0 o el 2.4, que es para el 3D, no sería capaz de reproducir los 8 millones de píxeles en una velocidad razonable. Claro, entonces, la pregunta es, yo voy a la tienda hoy, me acerco a un centro comercial, y agarro y adquiero este televisor. ¿Qué tipo de contenido o qué cosas puedo reproducir en él? Porque sabemos que en el tema de la fotografía digital, Antonio, tú, por ejemplo, llevas mucho tiempo haciendo timelapses que se hacen en base a fotografías, que además tuvimos la oportunidad de que estuvieses en otro programa, y los vimos algunos, y efectivamente, como comentaba Aitor, en base a fotografías puedes tener resolución. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer yo, aparte de ver los contenidos que tengo en mi ordenador a través de un HDMI 2.0? O sea, ¿hay emisiones de 4K en ultra alta definición para poder disfrutar de estas imágenes? ¿O es al final el ver los vídeos de ejemplo que vienen con el aparato? Pues, hombre, esa es una buena pregunta. Es decir, las emisiones se están empezando a testear, y de hecho, bueno, en Japón está claro que eso van, digamos, muy avanzados, y las emisiones 4K allí son muy usuales. Pero aquí en España y en Europa en concreto, digamos que ya se está gestando el próximo salto de 1080 a 4K. Pero todavía no hay emisiones 4K reales. A través de satélite puedes pillar alguna, pues esto, demos, etcétera, etcétera. Y sobre todo por Internet. YouTube tiene un canal, varios canales 4K. YouTube ya directamente dispone de contenido en 4K. Desde hace dos años. Desde hace dos años. Sí, desde hace dos años podías ya subir archivos en 4K. Si tienes fibra, sobre todo, que claro, es importante decir que hay que tener fibra para disfrutar de este chorro de datos que le metes al servidor y al aparato en sí. Pero hay que decir también que en Japón, efectivamente, están bastante avanzados, como suele suceder, porque es una sociedad que enseguida admite los saltos tecnológicos muy bien. Pero en Estados Unidos, Sony comercializa ahora mismo un servidor al que metes 10 películas en 4K y vale solo 300 dólares. O sea, que es el aparato y las 10 películas. O sea, que es una cosa bastante razonable para empezar. Y teniendo en cuenta que es una marca, bueno, pues que es una marca premium, que es una marca, que es Sony, no es de aquellas marcas. Y dentro del catálogo suyo, o sea, puedes elegir entre más películas y eliges las 10 que tú quieres, te las meten en el aparato y te lo envían. Esto no está todavía disponible en Europa, pero es evidente que eso estará. Que tarde o temprano acabará llegando. Único que nos trasladarán aquello de los 300 euros, como si fuese el dólar. Sí, de 300 dólares a 300 euros. Y hacemos así el cambio así, moderno. Este está que el juego del cambio y los vasitos también están garbando. Y al final tal día. No, será 299 euros en vez de 300 dólares. Está bien de precio. Pero es un producto. Hombre, 10 películas con el hardware incluido, más o menos pensarías que si el cambio son, asumamos que son 300 euros, son 30 euros. ¿Cuál es el coste actual de la adquisición de un Blu-ray que sería una resolución Full HD? Un Blu-ray bueno. Entre 25 o 30. Son 20 y algo, ¿no? Es un lanzamiento moderno, es un 20 y algo. Luego también tenemos emisiones ahora los de Dispassat. Se han puesto un poco las pilas con el Canal Plus y con Televisión Española y ya han empezado a hacer alguna cosilla. Pero hay que tener en cuenta, hay una cosa que en España la mayoría de la gente recibe las emisiones de televisión por TDT. Y no se puede por TDT tener 4K, por lo menos ahora mismo. Es un tema técnico. Es un tema técnico, es un tema de limitación de ancho de banda. Y ahí hay una limitación, no existe un sintonizador TDT que te permitiera esta resolución. Entonces, en España, que somos un país muy de TDT, en otros países como en Alemania, en Estados Unidos hay mucho cable, mucha televisión por cable o televisión por fibra, etc. Pero en España no. Entonces, esto sí que hay que tenerlo en cuenta para un mercado como el español. Y me imagino que los fabricantes que están muy empeñados en que esto salga adelante, pues irán presionando y empujando para que esta resolución se convierta en un estándar. Pero a los usuarios hay que darle soluciones. A mí, francamente, cuando citabas ahí todo el precio de esta pantalla por 6.000-7.000 euros, yo recuerdo que las pantallas Full HD de gama alta hace 4 o 5 años costaban también 5.000 euros. Hace 4 días. Bueno, hace 4 días, sí. Sí, porque el coste de... Yo tengo un amigo que siempre dice que a tele flaca todo son pulgadas. Vamos, que a día de hoy me parece que una pantalla Full HD de 55 pulgadas viene a ser aproximadamente alrededor de 1.000-1.200 euros, gama más o menos media alta, ¿no? Sí. A ver, una buena, una en 55, la F8.500 de Samsung, por ejemplo, que es un estándar en Europa y se ha vendido de las que más, ese es un producto de 2.500, incluso un poco más, ¿me entiendes? O sea, que efectivamente... Y hablamos de un 55, esto es un 65, Full HD, ¿es 3D? Es 3D. O sea, que tenemos el par completo. Sí, sí, no, no. El 3D ha sido un argumento de venta que ya no se usa tanto. Porque la gente es verdad que, bueno, pues que el uso de las gafas, etcétera, etcétera, no lo demanda tanto, pero fíjate que precisamente en el 3D es una de las cosas que esta misma imagen o muchas de las imágenes, como tiene tanta resolución, la capacidad de mostrarte el fondo y el primer plano es tal que te da muchas veces una sensación de profundidad. Sí, 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 ¿verdad? Yo es algo que he apreciado mucho, ya te digo, con el tiempo que he tenido en casa una de estas pantallas, que la sensación de profundidad es muy buena, es muy buena, o sea, es, ves, como se ve tan bien el fondo en muchas de las secuencias, de las imágenes grabadas, el primer plano y el fondo se ven muy bien, hay una sensación de profundidad muy agradable, está realmente el 3D tampoco ya... Ya no es un argumento, ¿no? Como era antes. No era tan argumento, ya era tan... Ya prácticamente todas las televisiones tienen 3D y quizás a lo mejor la ventaja de tener un display en 4K es que el 3D, el de verdad con gafas, se ve beneficiado, porque al tener más resolución, cuando, aunque la imagen de origen sea 1080p, por así decirlo, como que tienes más calidad de donde sacar un 3D mejor. Entonces, obviamente no vas a ver un 3D en 4K porque no existe todavía de momento nada que se pueda hacer, pero sí es cierto que esa parte también sale beneficiada. Es que un 3D en 4K ya nos dispararíamos en resolución, sobre todo si fuese activo, sabes, con gafas polarizadas, sería el doble de secuencia de imagen y es tremendo. Pero se están haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, en este tipo de pantallas, sin perder mucha resolución, con unas gafas polarizadas, podemos tener dos canales y dos personas viendo un canal diferente cada una de ellas. Porque ya se aprovecha la pantalla para orientarlos. No, cada, sí, pero tú tienes polarizado y cada píxel es, un píxel va a mí y otro va a ti. Sí, yo recuerdo que Mercedes tenía una tecnología, Mercedes-Benz para sus coches, tenía una pantalla en el centro del salpicadero, que para el conductor, la orientación, la información que aparecía en la pantalla era del navegador y para el pasajero la información que aparecía era tipo contenido, películas, televisión. Esto se hacía con unas divisiones de las celdillas propias en la propia pantalla, de tal forma que no necesitabas gafas. Pero poniéndote gafas, dos personas pueden estar viendo la misma pantalla con dos canales totalmente distintos, eso sí, se tendrían que poner unos auriculares, para que cada uno no se volviese. Pero oye, está bien para hacer discusiones de, es que yo quiero el fútbol y yo quiero la novela. Es un tema interesante, en las pantallas Full HD también lo hay, esta solución, pero efectivamente la calidad es reciente, mientras que claro, en estas pantallas pues es impresionante. Y estas pantallas también recordemos, eso sí que merece la pena a partir de las 65 pulgadas, las hay disponibles también en 50 incluso, pero yo creo que es a partir de estas pulgadas cuando la resolución y la inversión merece la pena. Si nos vamos incluso a 85, 95 y 110, que algún fabricante tiene incluso 110, es ahí cuando de verdad se disfruta, y bueno, en detrimento de los videoproyectores, por ejemplo, que es una tecnología que nos daba esas pulgadas de forma... A un coste más económico. Más económico y de forma normal, pero hay que reconocer que la solución de este tipo de aparatos, en resumen, que nos tenemos que ir acostumbrando a que la pantalla de casa va a ir creciendo inevitablemente. Y los precios van a ir bajando, lo cual es muy bueno. Antonio, una pregunta, tú que estás más introducido en el tema del cine, ¿qué ocurre en el cine? ¿En el cine hay películas ya en 4K? O sea, cuando estamos viendo, porque Aitor citaba que las películas en 3D no son, intuyó que no son 4K las que estamos viendo en el cine. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? En el cine es curioso, pero pese a que ha evolucionado más, es decir, por ejemplo, los servidores de cine digital te admiten contenidos 2K y 4K y son capaces de reproducirlos sin problema. Sin embargo, los proyectores que se utilizan no son 4K, son 2K. Entonces, la proyección que vemos siempre en los cines es 2K. Es curioso que por vez primera, digamos, la televisión ha logrado adelantar al cine. Mucha gente se piensa que la proyección de cine digital actual es en 4K y prácticamente habrá, exagero mucho, si digo, si hay 50 proyectores en toda España que sean 4K. Y el problema también es que de contenidos tampoco hay. A lo mejor al año vienen 5 películas como máximo en 4K, con lo cual seguimos con ese problema. O sea, que lo que no va a ocurrir, y esto ya por aquello de ofrecer a nuestros espectadores una visión quizá un poquito consumista, ¿no? Lo que no va a ocurrir es aquello de que va a venir alguien y nos va a vender un super mega ultra formato de super ultra alta definición en 4K y vendernos todas las películas que teníamos antiguas en Full HD para que las veamos en 4K. Bueno, el material original en teoría... Bueno, pero el material original, el material original si es película, de películas sí se puede sacar más. Sí, analógico, y muchas películas de hecho ya se ruedan en 4K. Lo que sucede es que tecnológicamente el poder, digamos, montar la propia película en 4K exige a los estudios una cantidad de procesamiento que de momento solo es posible con determinadas películas que o son muy grandes o están muy contenidas y son muy pequeñitas. Por ejemplo, la última que he visto que venía en 4K es Capitán Phillips, que es una película que no es un super taquillazo y es una película muy sencillita y que tal, y que sorprendentemente viene en 4K. Pero tú te vas al cine normal y no te la proyectan en 4K, pese a que el máster está en 4K, porque digamos el tamiz que es el proyector hace que sea imposible. ¿Y hay algún proyector 4K en el cine en Madrid que podamos verlo? Sí, tenemos en Kinépolis la Sala 25, que es la más grande del complejo Kinépolis, en la Sala Berlanga tiene un 4K, que es una sala más bien pequeñita, pero tiene un 4K y hay alguna más, pero muy poquitas. O sea, es que Madrid que es una ciudad tan grande, el tema sería pensar y decir, ojoder, pues tenemos 10 cines grandes. Y en ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao. En Barcelona también tiene, pero es lo que te digo, que al final tienes, pues eso, grandes ciudades, tienes dos o tres salas y que además tampoco se publicitan demasiado, porque como tampoco el tema del 4K a nivel de proyección está tan extendido, no es algo con el, no es una herramienta que ellos puedan utilizar como venta, igual que con el 3D. Al final resulta que el 4K se queda como algo secundario, cuando precisamente es lo que más le beneficia. O sea, ves proyecciones 4K en cine, en pantalla muy grande y lo notas, notas totalmente el cambio de resolución. Más Capitán Phillips, que es una película de Sony, curiosamente, con lo cual entendemos que irá dentro de su... Sí, el aparatito de los 300 dólares que citamos al principio. Sony dijo recientemente que todas sus series y todas las películas que iban a ser producidas por ellas, todas iban a ser masterizadas en 4K. Sony es uno de los fabricantes más completos, precisamente, porque nosotros en la revista Nof hemos tenido la oportunidad de ver toda su gama de producto en entorno 4K y van desde cámaras, que ahora mismo son bastante profesionales, pero que van a ir bajando y acercándose a los usuarios, hasta incluso en el teléfono, en los teléfonos móviles y tal, hacen, bueno, evidentemente por extrapolación, vamos, por interpolado, etc., hacen una resolución 4K, pero digamos que han hecho todo un entorno 4K muy interesante, con una gama de producto bastante razonable y muy completa. Y esa iba a ser, precisamente, mi siguiente pregunta dirigida a ti, porque desde la revista Nof, al final, lo que nos contáis es cuáles son las novedades tecnológicas que podemos adquirir como consumidores en la calle, ¿no? Entonces, tenemos el mundo del cine, que genera contenido en 4K de manera nativa, pero parece ser que luego no podemos disfrutar de él, porque la infraestructura española en las salas de cine no lo permite. Bueno, hemos conseguido eliminar, entre comillas, ese problema y ya tenemos televisores que podemos comprar. ¿Cómo podemos generar nosotros nuestro propio contenido? Y aquí, Aitor, yo creo que la visión de Onof puede ser muy interesante. Como te digo, empieza a haber todo tipo de aparatos que tienen posibilidades 4K, o sea, que admiten el estándar 4K a la hora de grabar y a la hora de sacar producto, de sacar imágenes y tal. Lo que pasa es que es verdad que no es real. La mayoría de estas cosas se hacen con una cámara muy normalita y, por tanto, pues ahí no hay resolución 4K y simplemente es por interpolación que se saca esta resolución. Pero sí es cierto que gente como Sony, que son fabricantes de videocámaras en plan profesional, también para estudios de cine, pero también para televisión, etc., ya tienen algún modelo que tiene unos precios razonables, que empiezan a tener unos precios cercanos a un usuario avanzado, muy avanzado, y, por tanto, esperamos que en muy poco tiempo esto se traslade a las videocámaras convencionales y normales, que son muchísima gente. Incluso en algunas cámaras de foto avanzadas, de estas que te sacan unas resoluciones muy altas de formato completo y tal, ahí también va a haber software que permita unas grabaciones en 4K, ya veremos a qué velocidad, etc., pero, evidentemente, están todos trabajando en este entorno como formato estándar universal de forma inmediata, no a largo plazo, sino muy cerquita, mucha cercanía. Yo he hecho mis pequeños deberes y me he estado informando un poquito y mirando, como muy bien citadas, acerca de lo que se podía hacer o no con los dispositivos de consumo. Y lo de las cámaras está ahí. Y lo que he visto ha sido, ayer, precisamente, revisando parte de Internet, que al final es una fuente de contenido, vuestra página web, que también publicáis muchas cosas, y veía en vuestra página web que anunció, y hace poquito tiempo, que Acer había anunciado el primer móvil que grababa en 4K del mundo. Creo que el modelo es el Liquid S2, me parece. Sí, creo que sí. Efectivamente, como te decía, las cámaras de los móviles no es que sean tan avanzadas, se hace de aquella manera la grabación, pero es interesante que el simple hecho de planteárselo y ofrecerlo como un argumento de venta y un estándar, haga que esto avance más rápidamente que en otras ocasiones, que hemos visto que el televisor lo plantaban allí, y hasta que venían los contenidos iba tardando mucho más. Entonces, también hay que decir, la verdad, es la fuente de YouTube ahora mismo, hay muchísima gente en España con fibra, desde 50 megas hasta 100 megas, ya con 50 megas es una banda muy, muy interesante, incluso aunque lo tengas por Wi-Fi, que viene a ser 20, pero lo mejor desde luego es conectarle el cable del router a este tipo de televisores, y ahí hay una fuente de contenidos que va a pegar, vamos, se va a disparar. ¿Veremos algún canal del estilo de imagenio o de lo que tiene ONU Televisión? Canal Plus ha anunciado que a través de satélite, eso sí, y única y exclusivamente a través de satélite, ofrecerá algo al respecto, y también Televisión Española a través de Ispasat, han anunciado que harán algo también con el empuje de fabricantes, pues como te digo, está Samsung, está Panasonic, está Sony, está Philips incluso, como me decía Schayer, hay muchos fabricantes empujando esta tecnología, sacando producto al mercado, y este año está previsto que se venda un millón de televisores 4K, en el 2013, no hablamos de más allá, en el 2013. En los tres meses que nos quedan de año. Bueno, es que hay otros países en los que ya llevan tiempo vendiendo, me refiero a un nivel mundial. Sí, 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 por supuesto. Nos conformamos que sea, y se prevé que para el año que viene estemos en los 6, 5, 6, incluso 7 millones, al año siguiente ya nos acercamos o nos movemos en los 10, inmediatamente después saltamos a los 17 millones vendidos, en el 2017 creo que es, más o menos, 2017-2018, un mercado global de 18 millones de unidades, es mucho decir. Esto, como insistimos, va a empujar los contenidos, va a empujar muchas formas de disfrutar de este tipo de pantallas, porque aunque esta sea una 65, insisto que lo normal en este formato, el estándar un poco va a estar más cercano a las 85. Pues eso nos costará un buen dinerito, y ya nos van a echar del salto. Resulta que hace 6, 7 años, cuando pasamos de la pantalla del tubo de 25 pulgadas, que era la media española, tele pequeñita, bueno, el 14 pulgadas que era aquel pequeñito, y luego dimos el salto a las 23, 25 con el fantástico, este ancho, este culo que tenían todas estas teles. Yo creo que al final nos acostumbramos a estos tamaños. Yo cuando compré la tele para el salón, 46 pulgadas, cuando la puse en el salón, dije, me he pasado. A las dos semanas dije, tenía que haber cogido la de 55, que me cabía todavía. ¿Ves estos monstruos? Y dices, 65 pulgadas, digo, bueno, en el salón no sé cómo me cabrá, pero... Hay que hacerle huevo. Hay que hacerle huevo como sea, porque la imagen es cierto que atrapa. O sea, es ver estas imágenes en 4K en directo, que las estamos viendo, y es que dices, ¿dónde compro esto? Hay que integrar la tecnología en la decoración, eso es verdad. Estas pantallas, cuando son tan grandes y están apagadas, resultan bastante feas para mucha gente que tiene muy en cuenta el tema de la decoración, y lo que sí yo he visto es que, como te decía, y volviendo al tema de la fotografía, con una fotografía 8K, por ejemplo, se han hecho unas grabaciones en el Prado de cuadros, etc., con esa resolución, optimizando un poco la resolución que ofrecen estos televisores, con una SD o con una USB pequeñita, se lo enchufas, sin colones, y tienes un marco de fotos, pero bueno, de unos cuadros casi a tamaño real, incluso uno de ellos. Un tapiz, ¿no? Un tapiz, muy, muy, muy bonito, muy agradable, y imagínate, pues, una de estas televisores de 65, o preferiblemente más grandes, colgadas en la pared, con imágenes de cuadros casi a tamaño natural del Prado, o incluso a tamaño natural, que hay muchos de esos tamaños, y se disfruta muchísimo, ¿eh? O sea, es otro uso, es otro uso, por supuesto, pero te aseguro que hay cosas, y cuando hay gente que le gusta la fotografía y tal, le recopila fotografías por ahí, bueno, pues es otra forma de integrar estos productos en la decoración del hogar, ¿no? O sea, que no nos tiene que asustar que la pantalla va a ser un manchón negro en la pared. No, no sé, a mí no me asusta. A mí tampoco, pero tenemos que tener en cuenta... El efecto Watt, como le llaman. El efecto Watt, sí. Estoy casado y esto significa... El manchón negro, como que dice, la pared blanca, el agujero negro, a ver, queda un poco... Pero es cierto que lo que dices es que de poner, bueno, un marco de fotos y poner ahí, pues, tus fotos de los niños... Es muy fácil, es muy fácil. O arte o cualquier... Y se disfruta muchísimo, y es un argumento también añadido para integrar la decoración. Este tipo de aparatos, además, como vemos en este, incluso otros un poco menos de marco todavía. O sea, que realmente el aparato en sí pasa de lo más desapercibido, cada vez más. La tendencia incluso es a la tecnología de las pantallas OLED, Que son una tecnología más parecida al plasma en cuanto a la calidad de imagen, en cuanto al contraste entre blanco y negro. Y este tipo de pantallas, como no tienen retroiluminación, que en este caso es una pantalla LCD, Con una retroiluminación LED o retroiluminación del tipo que sea, en este caso es LED. Lo que te quiero decir es que esto necesita dos grosores, el de los LED y el de los LCDs. El OLED es uno nada más, y entonces es un simple cristal, o sea, podríamos evitarnos... He visto pantallas OLED, que es solo un cristal. Y una pregunta, ¿por qué tiene que ser negro? ¿No puede ser blanco, no puede ser rojo o azul para que lo podamos combinar? Ahora, por ejemplo, apagamos la tela y le ponemos en el mismo color que el fondo que tenemos aquí en el estudio. ¿Eso es un tema técnico o es que los investigadores no son suficientemente estéticos? Creo que no lo han tenido en cuenta, pero efectivamente cuando tú apagas uno de estos puntos se queda negro. O sea, va a negro, porque todo lo contrario es a través de emitir luz. O sea, cualquier otro color es a través de emitir luz. El formato cuando está apagado es simplemente negro. Bueno, ahí al respecto, una idea que les podemos dar a los fabricantes es que hagan un poco como los libros electrónicos, que aunque los apagues, se queda la imagen retenida. A lo mejor podrían inventar... Si el libro electrónico no gasta cuando está esa imagen, esto sí gastaría. Pero si tienen algún tipo de tinta electrónica en color. La tinta es como los sketches antiguos estos, que ahí se ponía una vez y ahí se quedaba. Esto, sin embargo, para que emita algo de luz distinta, o sea, un color, tiene que emitir luz y por tanto tiene que consumir. Consume muy poco, eso es otro de los argumentos interesantes. Este tipo de pantallas con tecnología LED o incluso las OLED, consumen muy, muy, muy poquito. O sea, consumen mucho menos que una de estas pantallas vendidas hace tres años o cuatro. Esto es importante. O sea, que sería perfecto poder dejarlo como un cuadro y no pasaría... Consume muy poquito, consume muy poquito. Consumen, pero muy poco para el tamaño que tiene. Lo que quiero decir es que una pantalla de 85 te consume como una de 40 o 40, 46, como tú decías, la tuya, de hace un par de años o tres. O sea, se optimiza muchísimo ese tema. Qué interesante. Yo he estado leyendo también al respecto, cuando hablábamos acerca de la generación de contenidos, y parece ser que las consolas de nueva generación, las que van a ser estas novedades, Playstation 4 y Xbox One, también van a ser capaces de generar contenido en 4K, por lo menos en términos de visualización de contenido pregrabado. Porque la generación de contenido de juego en 4K tiene, pues como hablábamos antes con el tema del 3D, requiere unas capacidades de proceso y unas potencias que a día de hoy parece ser que están... O sea, se pueden ofrecer, pero no obviamente a los precios a los que tendría que salir una consola de videojuegos. Además, leía también que Sony ese servicio de los 300 dólares lo va a ofrecer también para Playstation 4. Sí, sí, es cierto. Lo anunciaron hace como un par de semanas. Con lo cual tenemos ahí unas fantásticas máquinas que nos van a servir, en teoría, para poder reproducir contenido en 4K. Físicamente, creo que las dos, tanto Xbox One como Playstation 4 llevan un Blu-ray, así que serían capaces de leer contenido en 2K, porque creo que en 4K una película ocupa como 128 GB, me parece, que es el Blu-ray, en el máximo son 50, ¿verdad? 50, los de doble capa, y luego tienes 100, que es doble capa y doble cara, pero no. Multiplicarías el costo porque hay que poner un lector en cada lado para no tener que darle la vuelta al disco, algo que nadie quiere hacer. El tema es que por ahí van los tiros, yo he tenido la oportunidad de probar la Play 4, no he podido probar la One todavía, no he tenido la suerte de probar la Xbox One, que seguro es un aparato estupendo, pero también hay que decir que cuando estamos utilizando videojuegos, el tipo de, la forma de programación, etc., es mucho más fácil para los escaladores de los televisores trabajar con este tipo de imágenes, igual que con los dibujos animados, a las películas de animación, a los televisores les es mucho más fácil escalar con muy buenos resultados, o sea, con éxito total. Y perdona que te interrumpa, cuando hablamos de escalar nos referimos a... A interpolar, o sea, a inventarse cierta parte de la información. Si tú tienes dos millones y aquí hay ocho, pues te tienes que inventar seis. Vale. Es inevitable. Tú recibes dos y el aparato se tiene que inventar seis. El caso es que con este tipo de imágenes, como te digo, he tenido la oportunidad de, en la Play 3, eso sí, no tengo la 4 en casa todavía. Todavía. Y la One. Pero con la Play 3, fíjate, con la pantalla de 65, una pantalla como esta, y con un juego como pueden ser los de Fórmula 1, en general los de coches, que son muy divertidos y son muy vitales, con mucha velocidad de movimiento y tal, es impresionante. O sea, te metes en el juego de una manera que acabas mareado y todo, ¿no? Cuando coges uno de rally y es una cosa de estas que subes y bajas y tal, oye, te metes tanto en la imagen, está tan bien hecho, ¿no? Está tan logrado que realmente es una experiencia de usuario impresionante. Es una experiencia de usuario muy buena. Igual que lo es a través, como te decía, de la fibra, pero sin embargo, cuando es a través de la DSL, en este país en concreto, que en muchísimas viviendas solo tenemos 3, 4 megas, es una decepción absoluta. O sea, esto también, tengámoslo en cuenta, por favor, estamos hablando muchas cosas, pero si no tiene usted fibra, no se crea que va a disfrutar de nada de esto que estamos hablando, porque en la DSL normalmente en nuestro país, fíjate que yo tenía hasta hace muy poco, 3 megas y medio, una cosa así, hasta hace relativamente poco me puse a hacer fibra, y no había forma, ¿eh? Por mucho que hacía... Se estáis tirando de los del cabello. ...de maravillas y tal, y además es a repartir entre los aparatos que tengamos conectados en el hogar, que cada vez tenemos más, es que quien no tiene una tableta, quien no tiene dos o tres smartphones, un ordenador y todo ello, tirando de esos 4 o 5 megas, o sea, es que claro, papá, y vámonos, ¿no? Yo tengo 10 megas y es insufrible, o sea... Que se nos queda, ¿no? No, 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 que he intentado ver alguna demo en 4K, que aunque yo no tengo un monitor 4K, pero lo he intentado ver, y claro, la descarga es eterna y dices... Bueno, en streaming a tiempo real es completamente... Pero con fibra es que el salto es tan impresionante, y ahora las ofertas de fibra son tan buenas, que yo desde luego es una de esas cosas que recomiendo encarecidamente, porque se disfruta y muchísimo, y eso sí, con fibra hay que tener en cuenta que hay que cablear, para disfrutar de... Porque si no tenemos 20 megas por wifi repartidos entre tantos equipos como haya en la vivienda por wifi, o sea, que si tenemos 20, tenemos un mega para cada aparato. O sea, que va a haber que cablear nuestras casas con el cable Ethernet para poder tener tantos puntos de acceso. Bueno, fíjate que hay una tecnología muy interesante que seguro que también conoces, los PLCs. Sí, que funcionan muy bien. Funcionan muy bien. Han mejorado muchísimo. Muy bien, muy, muy, muy bien. Es un estándar que además puedes combinar varias marcas, o sea, que es algo que se ha convertido en una solución muy recomendable para las oficinas, pero por supuesto también para los hogares, para la gente que tiene varias plantas y quiere llevar wifi a través del cableado eléctrico. Esto es simplemente un aparato que con cable va del router que tengamos, se mete a través de un aparatito, se mete en la red eléctrica y allá donde haya otro enchufe... Va el enchufe. Va el enchufe. Y allá donde haya otro enchufe en cualquier punto de la casa, volvemos a sacar el cable a través de otro aparatito muy sencillo, muy razonable de precio, y una solución de esas que sorprende. Yo he visto que además hay, porque al final el problema cuando te encuentras... Yo en mi casa tengo un PLC de 500 megas por segundo, precisamente instalado para tratar de aprovechar lo que es la red casera. Y te encuentras con el problema y te vas al punto de venta y no sabes cuál tienes que adquirir. Aparte de que casi todos vienen con una salida de un punto de red, entonces tienes que poner ahí otro aparato, tienes que poner un hub, un switch, que es un repartidor de señal de Ethernet, y al final acabas al lado de la tele... O sea, resulta que cada vez estamos más con el tema de las tecnologías inalámbricas, cada vez el móvil, que si la tableta es Wi-Fi, pero detrás de las teles... En mi casa cuando el gato se mete detrás de la tele sale verde. Porque es que hay una cantidad de cables ahí, o sea, hay unas señales y unas ondas que, bueno, es terrible. Vamos, funciona muy bien y es una solución efectivamente fantástica. Muy buena, porque en España hay que tener en cuenta, a diferencia de otros países como incluso Inglaterra, pero por supuesto Estados Unidos y muchísimos otros países, el tipo de construcción en España es sólida, o sea, no son paredes, no está viquería tipo pladuro, madera, etc. Y entonces ahí cablear es complicado, es complicado. Y además no te van a dejar. Hay que tirar rozas, hay que hacer rozas. Tu señora o tu quien sea, tu novia, no te va a dejar. Bueno, si llegamos con el tema del 4K, o sea, hemos definido un poquito qué es lo que... O sea, bueno, un poquito, creo que hemos entrado en detalle acerca de lo que es, qué es lo que necesitamos. Por supuesto, lo que todos al final esperamos es que cada vez podamos acceder a más contenido. Porque con el 3D ocurrió al principio, que íbamos al punto de venta y teníamos muchísimas pantallas en 3D, pero nos faltaba contenido. Entonces lo que necesitamos aquí es que las compañías, tanto las de cine, como las compañías de vídeo, como incluso un propio Canal Plus, cada vez nos enseñen más contenido. Y por supuesto que se solucione lo referente al TDT. Yo recuerdo que aún no tenemos emisiones Full HD en televisión a través de TDT. Hasta donde yo sé son 1080i. Son 1080i o 720p. 720p. Efectivamente, está bastante limitado. Pero hay que decir también, de verdad, que en estas televisores, todos los fabricantes, todas las televisores que yo he probado, además de esta Panasonic, como te digo, una Samsung y una Sony, hemos tenido la oportunidad de tocarlas y de probarlas con señal de antena convencional, una vivienda normal. Y hay que reconocer que han hecho un excelente trabajo en el tema de escalado de imagen. O sea, con una señal 720p en 65 pulgadas, se ve muy, muy bien. O sea, ya no es aquello que nos ocurría cuando vimos el salto del tubo al panel plano, ¿no? Sí, sí, sí. Que se veían. Sí, sí, sí. Están optimizadas las imágenes. Estos señores han aprendido muchísimo de cómo hacerlo para aprovechar este tipo de señal que les llega del TDT, que al final cabo es digital y, por tanto, estamos ahí ya ganando bastante. Pero lo han hecho muy bien y, además, es curioso, pero en general todos los fabricantes han hecho un esfuerzo ahí tremendo. Y, además, en países como España, pues nos vamos a aprovechar muchísimo de ello porque las señales generalmente, todo el mundo quiere ver muchos de los contenidos que te llegan por TDT y ahí se aprovecha muchísimo porque incluso cuando te llegasen por fibra o por internet los contenidos de televisión española, o sea, de las mismas cadenas en las que queremos disfrutar de esas series o de esos contenidos, tampoco te van a llegar en más resolución. Esa es la realidad. No te van a llegar en más resolución. Por eso es tan importante que estas televisores, de momento y durante un tiempo, extrapolen y hagan una muy buena versión en 4K de un contenido 2K o menos. ¿Y creéis que el Mundial de Fútbol del año que viene, en Brasil, 2014, será como todos los mundiales de fútbol, el evento que se aprovechará por las marcas para bajar de precio los 4K, empezar con las emisiones en 4K y que todo el mundo adquiramos un 4K? Pues hombre, yo creo que sí, vamos, de hecho, todos los eventos deportivos grandes, olimpiadas, etcétera, se aprovechan un poco, además de las propias cadenas para probar dispositivos, en las últimas olimpiadas, de hecho, digamos que había, yo conozco a una persona que estuvo allí, digamos, en la parte de realización y tenían dos controles de realización, uno en 1080 y otro en 4K que nunca emitieron y que era interno suyo para probar precisamente para el Mundial del año que viene en fútbol, porque ahí es donde, digamos, quieren soltar toda la artillería, intentar vender dispositivos 4K, el Mundial en 4K, claro, estamos hablando ya de un nivel de calidad y de definición que, claro, desde luego, ver el Mundial en 4K, en un display como estos, es una oportunidad, es una oportunidad importante, hay muchísimos países en el mundo que les gusta el fútbol, otros no tanto, pero evidentemente este tipo de eventos deportivos se aprovechan efectivamente y los canales, los fabricantes, todo el mundo hace un esfuerzo añadido para llevar a los ojaros, o por lo menos para que se vean demostraciones in situ y a lo largo del mundo, se vean demostraciones, una de las aplicaciones que puede haber también, imagínate una final, que ojalá si sea de España contra Brasil, que sería espectacular y muy vista, pero imagínatela, pues por ejemplo, en 4K en la sala 25 del Kinépolis, algo que seguramente pueda ser una opción interesante, o sea, que las emisiones van más allá de los 4 que vayan a tener el año que viene, por desgracia en nuestro país, pantallas de estas características, aunque el propio Cristiano Ronaldo tiene una en su casa ya. Sí, además se publicitó muy bien. En el año 85 fue muy divertido porque lo publicó en su Twitter y ya sabes, la gente enseguida cambió la imagen que tenía en la tele y puso las botas de oro de Messi. Sí, el típico chiste, ese sentido del humor español, no, que rápidamente, dos segundos. Fíjate lo que estás viendo. Sí, 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 dos segundos. Somos dos segundos por delante de la broma, pero es evidencia que hay gente que la va a poder disfrutar y otros cuantos lo van a poder hacer en salas como esta, que mil y pico personas ahí disfrutando de un partido de esas características de fútbol, pues seguro que es un evento que a muchos atraerá y que el propio Kinépolis entenderá que lo puede ofrecer. Además, curiosamente, tengo una opinión particular al hecho de lo que es la calidad de la imagen en 4K, porque el otro día, estando en Castellana, en un centro comercial, veía a Sony, tenía una pantalla de 4K y estaban pasando por los trailers. Aquí lo que vemos es que son de paisajes, hay unos coches, el que yo vi era precisamente una demostración en un campo de fútbol. Y francamente me quedé verdaderamente sorprendido y maravillado del nivel detalle. Había un pájaro sobre el césped y lo primero que pensé fue y esto no va a hacer que la gente vaya menos a los espectáculos deportivos en directo y lo que quiera es que se lo retransmitan, porque al fin y al cabo te vas a acercar mucho más. Yo estoy en el... si estoy en Kinépolis, en una sala, con todos mis amigos disfrutando, tengo la imagen delante, lo único que voy a perder es el entorno en ese momento futbolístico, pero lo que es mis amigos, que es con lo que a mí me gusta ir al fútbol, ya los voy a tener allí. Y la calidad de imagen que tengo en pantalla va a ser infinitamente superior a lo que incluso me van a poder proporcionar unos prismáticos en el propio campo. Sí, lo que pasa es que en el campo uno mira donde le da la gana y así te enseña lo que uno quiere. Depende del realizador. Yo que soy gran seguidor de la Fórmula 1 desde hace muchísimo antes que el señor Alonso llegase y nos diese estas maravillosas carreras que nos ha dado y que estuve en el año 91 cuando se inició las carreras en Montmeló, en Barcelona, la verdad es que sigue siendo una de las cosas que disfruto muchísimo. Es que es la experiencia. Es hasta el olor. Es el olor a gasolina. Yo creo que no se va a evitar, pero eso sí, cuando por desgracia no te puedas desplazar allá donde sea ese evento, el disfrute en esta calidad y en este tamaño de imagen, en esta calidad o la posibilidad de ir a algún sitio como el Quinepolo y la Sala 25 a disfrutarlo, desde luego va a ser incomparable. No todo el mundo va a poder ir a Brasil el año que viene. Por desgracia, ni caben tantísimos miles de personas como les gustaría en el campo de fútbol, en el que se hará la final. Hay 80.000, 100.000 los que entren. Todos los demás lo van a tener que ver mejor o peor con una pantalla de estas características. Yo voy a estar muy satisfecho de verla en una pantalla. Por eso te digo, si lo puedes ver en esta calidad, te aseguro que vamos. Lo más parecido a estar allí. Lo más parecido a estar allí. Muy bien, pues voy a terminar con vosotros porque tenemos un invitado, así que Antonio Moren, Antonio Casado, casi de igualidad. Antonio Casado, muchas gracias por tu asistencia y por tus palabras. Aitor Urraca, director de la revista OnOff, muchas gracias también por tu compañía y sobre todo por darnos esa particular visión de lo que es el 4K. Y gracias también a Panasonic, que aparece aquí la marca que nos ha cedido este televisor para que... Además, fíjate, pero discúlpame nada más. Perfecto. Estas imágenes de Las Vegas evidencian muy bien cómo es esta ciudad. He tenido la oportunidad de ir varias veces por la feria El Cés, a primeros de enero, que siempre nos puya ahí con los reyes a los españoles, que somos los únicos que no tenemos en cuenta. Y la inmensidad de la ciudad, que mucha gente se cree que son dos calles. No. La inmensidad de la ciudad, que son más de dos millones de personas. En estas imágenes las estoy viendo como la recuerdo desde el avión al acercarte al aeropuerto, que está muy cerca del centro. Entonces, la verdad es que es impresionante cómo se disfrutan este tipo de pantallas cuando las imágenes que estás viendo las tienes presentes de haberlas disfrutado. Sí, sí. Y estos negros, que son negros, ¿no? Sí, sí. El contraste, como te decía. Ese contraste, esa luz que tiene. Están muy, muy, muy optimizadas. Fíjate cómo se ve hasta el infinito las viviendas. Sí, sí, nada más se ve el detalle fino. Las luces, los leds que van ahí por la pirámide, por Luxor. Sí, sí, sí. Es justo el centro lo que tiene edificios grandes. Luego, el resto de la ciudad es muy, muy americano, con chalecitos y tal. Entonces, se extiende hasta el infinito. Y algunas de estas imágenes que disfrutábamos, de verdad, era una gozada ver las lucecitas allá donde... El strip. El strip. El strip de las Levas. Esta es la zona central. Pero el resto de la ciudad es impresionante. Son dos millones de personas los que viven habitualmente en esta ciudad. Aparte de los 36 millones de turistas, como a toda España, los que les visitan. Pero me encanta, me ha encantado ver cómo se va hasta el final del final las imágenes de la ciudad. Muy bien. Pues nada, señores, muchísimas gracias por vuestra compañía. Antonio Casado, Aitor Urraca, muchas gracias. Y vamos a dar paso ahora a José González, que ha organizado, que lo tenemos con nosotros en el estudio. Y que nos va, ha organizado, ha creado una página web que se llama www.reestrenando.es. Y lo que nos permite esta página, tal y como indica su nombre, es, pues, de alguna forma, hablamos todos en nuestros programas de tecnología. Hablamos de cómo queremos adquirir nuevos cacharros. Os contamos historias acerca de lo que va saliendo al mercado. Pero, aparte de comprarlos en el punto de venta, una vez que nos cansamos de ellos, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? Que, tradicionalmente, siempre recurrimos, reconozco que recurro a páginas como segundamano.es. Recurro también a eBay, a la página de subastas. Pero, muchas veces, hay dudas acerca de si la venta se produce con la persona adecuada. Si el comprador tiene también sus problemas, porque siempre hay un tema de confianza. Y José, hoy, precisamente, desde esta página web, nos va a contar qué es lo que tiene su página, que la va a hacer diferente y que nos va a dar esa confianza que necesitamos. Y que, José, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Hola, Oscar. Así que, cuéntanos, ¿qué es reestrenando.es? Pues, reestrenando.es es una plataforma, es una web nueva que hemos creado. Y, a diferencia con otro tipo de webs, como las típicas que has dicho tú y las que llevan aquí bastante más tiempo, es el trato más directo y no tan grande como lo que es segundamano y tal. Y, sobre todo, le damos un plus de seguridad. Algo que no tienen estas grandes webs, que es el comprador, cuando le llega, tiene cinco días de validación. Y puede comprobar y asegurarse que el producto está tal cual lo ha comprado. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuánto nos cuenta? O sea, es decir, yo, por ejemplo, tengo un televisor, ya que estamos andando en este... Algo como esto, ¿no? O sea, quiero comprarme un televisor de 4K. Me voy a mi centro comercial, me voy al Corte Inglés, a Znac, a Mediamar, a Carrefour, al Campo... Seguro que me he dejado alguna, a Wharton... Y me compro este televisor, me llevo este Panasonic. Pero, claro, llego a mi casa y en mi casa tengo un Full HD de otra generación anterior. Y, curiosamente, porque al final siempre recurrimos a los amigos o a la familia. Oye, que tengo una tele que si alguien me la compra, resulta que en mi casa, o mi familia, mis amigos, todo el mundo. Se pasaron al Full HD y todos lo tienen. Y, claro, recurro a segundamano.es, por ejemplo, o a ebay.es. Y no me ofrecen, quizá, porque reconozco que llevo mucho tiempo vendiendo a través de Internet y comprando... Y me falta confianza. Es decir, estamos hablando de un aparato que es muy grande, hablamos de una inversión que yo he hecho... Sí, importante. Que es muy importante, porque no hablamos de 100, 50, 200 euros, sino que hablamos de más. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, yo me doy de alta a nuestra página web, en Restrenando.es, saco las fotografías pertinentes del dispositivo... Pongo la lista de características técnicas... El número de serie, que es imprescindible para evitar... Muy bien, muy bien. Eso no lo pones en otras webs. No, es correcto. No es necesario. En cambio, nosotros, sin número de serie, no se valida el anuncio. Perfecto. Para que el comprador, entre otras cosas, las características vea y comprueba que es el aparato. Si es de 46 pulgadas, de 40, lo que sea, es un smartphone... Vea que corresponde a la marca, el producto, el color y tal. Con el número de serie viene toda la información. El número de serie es, como nos ocurre a nosotros con nuestro DNI, es aquello que dice qué es lo que estamos vendiendo. O sea, sería el nombre, qué es exactamente aquello que tenemos en venta. Aparte que te da una garantía. Hay muchos centros comerciales en los que cuando compras el dispositivo, en la factura, te pone el número de serie. De hecho, los teléfonos móviles, cuando los compras, te viene el e-mail que sería el número de serie del dispositivo. Bueno, eso es. Entonces, entro en la página web, pongo toda esa información, la cuelgo y hay una persona que... Sí, te registras y lo que tienes que hacer es tus fotitos. Hasta ahí es como cualquier web de hasta entonces. Tú pones tus fotos, rellenas tu anuncio, te das de alta como vendedor y publicas tu anuncio. Con toda la información, ya te digo, que requerimos, que es bastante exacta. Y nada, pues a esperar. Tú lo pones ahí y a esperar el comprador. Y la diferencia que te digo es que el comprador, por ejemplo, tiene... Pues eso, puede elegir y ve que el producto no te llega a casa y no te llega un producto que no tiene... A ciegas. Que no compras a ciegas. Vale, entonces, entra en contacto conmigo un comprador de mi televisor y yo, como vendedor del televisor, ¿qué hago? ¿Se lo remito a esa persona? No, tú entras en la web, ves los anuncios y buscas en las categorías de la izquierda, pues del tema desde Apple, informática, NAS, almacenamiento, fotografía y un montón del catálogo. Cada vez lo estamos ampliando más. Y lo que buscas es el producto. Tú quieres comprarte un iPhone, por ejemplo, buscas las por características. Ahora que salen los nuevos productos, pues la gente se está quitando el 5, el 4S y tal. Tú buscas y lo que haces es comprarlo, tal cual la otra web. Y un mensajero va a tu casa, recoge el producto, llega a la casa del comprador y empieza el periodo de validación de 5 días. Para que coincida y que tú sea lo que has comprado. Si es de 16 gigas, que corresponda que sea de 16 gigas, que sea blanco y en el estado que sea correcto, ¿no? Que no te venda... ¿Y quién retiene? Ahí hay un pago que está retenido. Exactamente. Y el pago lo retenéis vosotros. Claro, el dinero queda retenido por restrenando. Y hasta que pasan esos 5 días y tú das el visto bueno como comprador, el vendedor no recibe el dinero. Y se hace una transferencia bancaria automáticamente. Vale, y de esa manera quedamos tranquilos de que lo que estamos vendiendo es lo que estamos... Lo que estamos notando es que cada vez hay más demanda de gente que busca este tipo de negocio, de comprar nuevas ciegas. Todo el mundo tiene el ejemplo de comprar en segunda mano, con otras, no lo voy a decir. Y que te llega el producto que realmente quieres. O te llega roto, o te llega un ladrillo y tal. Y sobre todo, si el vendedor ha recibido el dinero, apaga y vámonos. Y aquí, mientras nosotros tengamos el dinero, el negocio es seguro, desde el principio a fin. Sí, porque al final lo importante... También es verdad que vendes un dispositivo, estás enviando un dispositivo y que pueda haber ahí, por parte del que compra, un trato que no sea adecuado o la utilización durante 4 o 5 días. Tenemos además un chat continuo abierto, tienes en este tipo de webs grandes, es comprar ciegas. Puedes tener suerte y te llega tal, pero... Y aquí puedes contactar perfectamente debajo de cada anuncio, hay un chat y tú puedes escribir... Oye, además negociar incluso el precio. Sí. Algo que no se podía hacer en otro. Sí. Es un poco más, entre comillas, mercadillo, ¿no? O en el buen sentido, además, y tú puedes decirle, pues mira, no tengo tanto dinero, pero si me lo dejas en tal o me regalas... Y si el vendedor llega a un acuerdo, aquí paz y después gloria. Y es eso. Entonces, un poco más es la diferencia que queremos transmitir, pues eso, el trato más cercano, la seguridad sobre todo. Sí, porque ocurre muchas veces. Yo vuelvo a repetir que precisamente parte de mi capacidad para adquirir nuevos aparatos está basada en la facilidad para poder vender los anteriores. Y me he encontrado, la verdad es que no he tenido problemas muy, muy grandes y en general reconozco que he podido vender los dispositivos sin ningún tipo de problemas. Y hasta donde yo sé, porque esto es la historia que yo conozco, los compradores han quedado muy satisfechos porque siempre aporto la factura. Pero claro, sí que es verdad que aporto un plus de confianza que la propia página no me lo está dando. Es decir, yo soy quien tiene su buen perfil para reestrenando.es. Es lo que te iba a decir. Que lo que yo hago habitualmente es toda esa confianza que la página no me genera, no le genera al comprador, se la estoy generando yo a través de una garantía, a través de una factura. Nosotros lo decimos siempre, si tienes factura, ponlo. Claro. Esto además lo bueno que tiene reestrenando es que el tema de la piratería, del que quieren engañar, va a eludir este tipo de webs. Se va a ir a las generalistas porque es más fácil engañar. No te requieren lo que digo, primero te retenen el dinero. No te retenen el dinero. Teniendo el dinero nosotros tenemos la clave. Tanto uno como otro va a quedar satisfecho al final. Y además es eso, el trato directo. Si hay un chat, tienes problema con las fotos, no puedes subir la información o mira que es que las fotos no se... Pues nosotros se las subimos perfectamente, tenemos varias formas de contacto o yo que sé, o el número de serie no sabe buscarlo, nosotros se lo decimos donde puede encontrarlo. ¿Sabes? Que siempre podemos... porque hay gente que en internet no se maneja igual que en otros lados. Pues nosotros les ayudaremos gustosamente. Pues nada, pues muchas gracias José González, conocido como Jota. Jota, sí. Perfectamente. Muchísimas gracias a vosotros. Reestrenando.es, la nueva página que nos servirá para poder deshacernos, aunque no es deshacernos, sino es... A mí me gusta decir con cariño que es el ciclo de la vida, que permite deshacerme de mis antiguos aparatos para poder adquirir nuevos aparatos. O los nuevos que no te acaban de convencer. También, también. Puedes comprarte el último modelo y no ser lo que esperabas y deshacerte de él y comprarte el de la competencia, no hace falta que sea. Normalmente la gente lo que se hace es quitarse el modelo anterior. Pero tiene... Renovación. Renovación, exactamente. En España hay que impulsar la segunda mano, sin duda. Sí, porque además sirve precisamente para que la gente compre más aparatos y además no todo el mundo puede entrar a comprar cuando los productos están a precio completo. Y en esta crisis gastarse 700, 800 euros en un teléfono, cuando puedes comprarlo por 350 y con plena garantía, pues es un poco tontería. Hay que impulsar ese tipo de negocio, esa alternativa y ahorrar el dinero que en definitiva ahora es lo que importa. Sí, efectivamente. Pues muy bien, pues nada, esto ha sido el programa número 6 de Digital Show. Estamos en próxima televisión y os esperamos pronto. Muchas gracias. Gracias. Ya, nada, un cuadradito muy pequeñito aquí que, claro, nos queda ridículo, ¿no? Pero es la emisión que de hecho está teniendo la TDT actual. De hecho tenemos una imagen, no sé si podemos ponerla, con la comparativa de lo que son las resoluciones, donde se ve cuál es la diferencia del cambio de tamaño, ¿no? Entre lo que son las famosas 625 líneas o la resolución que en Europa eran, se conocía como 576p, ¿no? Aunque bueno, lo tenemos en pantalla justo en la parte posterior. Que es lo que se denomina PAL, que es 72576, que es la señal normal que se llama SD, Standard Definition. Luego ya cuando pasamos a alta definición, que es High Definition, tenemos las dos resoluciones de 720p y 1080p. Cuando saltamos en 2K, que es muy parecido a 1080p, que prácticamente es idéntico. Y luego cuando saltamos a 4K, que es un salto comparable, digamos, a saltar de SD a Full HD, pero a unos niveles incluso mayores, porque el impacto es mucho más grande. Claro, como vemos en pantalla, tenemos lo que sería ADV, conocido como Digital Video, ¿no? Que en principio era el formato que utilizaban las cámaras de grabación compacta de vídeo. Aquellas con las que nos volvimos locos hace como 14 años, 15 años puede ser aproximadamente. Que los que estábamos un poco metidos en esto de la tecnología las traíamos de Andorra, de Andorra, porque en España tenían un precio muy elevado. Luego surgió el 720p como el estándar de televisión de alta definición, que en Estados Unidos llevaba implantado muchísimos años, y que Europa llegó mucho más tarde. Y después, en los últimos 5 años, hemos disfrutado de 1080p. Y aquí en la pantalla posterior se puede ver lo que son los diferentes tamaños, y efectivamente un 4K es 4 veces la resolución de lo que tenemos actualmente. Vamos a aprovechar este pequeño momento para introducir a Aitor, el director de la revista OnOff, que hoy nos va a acompañar también en el programa, y que también fue parte de esta conversación de los 4K. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estábamos Antonio y yo tratando de explicar un poquito a nuestra audiencia lo que es la diferencia, lo que son las pantallas, ¿no? ¿Qué es 4K? Exactamente lo que quiere decir. Y tenemos para ello, pues para ilustrar un poquito el ejemplo de este fantástico televisor que nos ha llegado, que la verdad es que yo estoy verdaderamente fascinado del nivel de detalle que tiene. Sí, sobre todo, aunque lo veas muy de cerca, es ahí donde más se aprecia el 4K, que no se... La resolución, que es lo que se llama, lo que se denomina ultra alta definición, que es como si pusiésemos 4 paneles de Full HD, 1080, uno al lado de otro, y serían 4 paneles, y eso sería 4K. O sea, básicamente, cuando hablamos de resolución, es importante contar nuestra audiencia que nos referimos a los puntos, a los puntos que tendría una pantalla de televisión en este caso, como esta Panasonic, que nos han prestado hoy, que es una auténtica, vemos aquí la bahía de San Francisco, con el famoso Golden Gate. Entonces, cuando hablamos de 4K, hablamos de resolución, hablamos del tamaño de puntos que tiene la pantalla, el tamaño de puntos que puede dirigir, ¿no? Sí, serían 4.096 puntos en horizontal y 2.160 en vertical. Por eso se denomina 4K. 4K se refiere un poco a la resolución horizontal en píxeles, en líneas, que son 4.096 líneas. De ahí es donde sale un poco el simplificar en 4K. Pero 4K no solo significa 4.096 por 2.160. Existen resoluciones diferentes y tal, pero todas con un común denominador, que se denomina 4K. Porque, digamos que las resoluciones son todas 4.096. Vale. Y cómo, en realidad, la diferencia básica frente a un Full HD, que es lo que estamos comprando, que es lo que vemos en los televisores que tenemos en las tiendas desde hace escasamente un par de años o tres, en realidad, entramos en la alta definición hace 5 o 6 años aproximadamente, con las pantallas de 720p, que se llaman las pantallas HD Ready, que se conocían entonces, que eran de 1.280 por 720, que de ahí viene el 720p, viene precisamente de esa segunda parte de la resolución, de la resolución verticales. Resolución horizontal. Resolución horizontal, perdón. 4.096 líneas. En realidad son 2.160 líneas horizontales. 4.096 líneas verticales. Lo he dicho al revés. Recordemos que el estándar de televisión antiguo, que era el famoso 625 líneas, o sea, cuando hablamos de resolución 4.096, o sea, 4K, estamos diciendo que es que casi estamos multiplicando por 10. Por 10 prácticamente, sí. O sea, si tú ahora mismo en este display, que es 4K, pusieses una señal de 625 líneas, o sea, ocuparía... Hola, muy buenos días. Un día más, una nueva emisión de Próxima Televisión. Capítulo, episodio, programa número 6. Soy Óscar del Moral. Bienvenidos a esta mañana en la que estoy aquí con Antonio Moreno. No, Antonio Casado. Antonio Casado, efectivamente. Tengo yo tantos Antonios en mi vida que los apellidos los confundo. Muchas gracias por la puntualización. Bueno, pues está conmigo Antonio Casado y el tema de conversación de esta mañana, aparte de que tendremos un invitado al final que luego os desvelaremos, es el famoso 4K. Todo eso de lo que tanto y tanto y tanto se habla últimamente, que hemos visto en la feria, en IFA, como ya ha cogido toda una dimensión. Así que, ¿qué es 4K? Antonio, cuéntanos. ¿Qué es 4K? La verdad que es fácil más o menos de explicar, pero quizás a lo mejor algunas cosas se nos escapan. 4K significa, o sea, es una forma un poco de simplificar una razón.